Benjamín Padilla Varela, director general de Prevención y Readaptación Social del gobierno del estado de Neyri, dio a conocer que en lo que va del presente año, decenas de hombres y mujeres han sido liberados del penal de Tepic gracias a los beneficios que otorga el gobierno de Ney González Sánchez. Sobre este tema, el funcionario estatal declaró. Bueno, mira, la indicación desde el año pasado fue de que ya no haya fechas en específico, sino que las preliberaciones se vayan dando conforme se vayan cumpliendo los tiempos. Y esto hay una gran razón, toda vez de que si alguien cumple, por decir, en el mes de enero, y antes teníamos que esperar a veces hasta septiembre, hoy no es así. Hoy la idea es que vayan saliendo conforme vayan pasando los tiempos y prueba de ello es que la vez anterior, en la semana pasada, tuvimos algunas preliberaciones. Precisamente el día de hoy vamos a tener dos, en el caso de una mujer y el caso también de un hombre. De igual manera, el de la voz añadió que tal vez este fin de semana otros presos saldrán libres del Centro de Rehabilitación Social Venustiano Carranza. Si en los próximos días, no sabemos si el fin de semana o a inicios tengamos otros dos y así vamos pasando de tal forma que la gente que va teniendo derecho ya se vaya yendo a su casa con el compromiso de hacerse una gente responsable, productiva y sobre todo que tenga un buen ambiente familiar. Posteriormente, Patilla Varela resaltó que los presos por delitos federales también se han visto favorecidos con las preliberaciones. Es decir, hemos tenido una buena coordinación con el gobierno federal para que la gente también que va cumpliendo y ya tenga derecho, pues pueda gozar de la libertad.